¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Hoy os traigo un vídeo que grabé hace unas semanas que fuimos con Rebi, José y Luis y Pau y Gigi todo vino a vino El caso es que, nada, nos fuimos a un espectáculo de luces navideñas en Los Ángeles en uno de los parques de atracciones más famosos del mundo que forma parte de la compañía Six Flags y ese es el grupo de parques de atracciones más grandes del mundo son increíbles, venden entradas individuales, venden pases anuales venden dentro de los restaurantes, bueno, como cualquier parque de atracciones lo único que es esto, dependiendo de la época del año, ya sea verano, sea invierno y también de las festividades, rollo pues el 4 de julio, navidad, Halloween, Semana Santa van rotando, ¿vale? las atracciones, como que nunca son siempre las mismas no sé que habrían hecho otras navidades otro año supongo que el año pasado nosotros, por ejemplo, fuimos a Disney y había cabalgatas, había como todo temático de Navidad, ¿vale? pues supongo que este parque de atracciones haría lo mismo el caso es que este año se ha adaptado como que no se puede ir a las parques de atracciones, evidentemente lo que hay es un recorrido con el coche, como un drive-thru que se llama aquí, que es como el drive-thru del McDonald's cuando tú pides desde la ventanilla de tu coche y te das la comida y te la llevas, ¿no? pues el drive-thru de esta experiencia era pues ir conduciendo por el parque muy despacito, una línea del coche viendo cómo lo habían decorado viendo pues había gente bailando había varias cosas que vais a ver ahora así que bueno, no me voy a enrollar os voy a dejar con este vídeo del parque de atracciones esperaros al final porque os voy a contar qué es lo que me pareció a mí sobre todo el punto de vista de una persona adulta porque sí que creo que esto va más enfocado a los niños no me enrollo, os lo dejo, lo veis y hablamos al final it's a time of happiness a time of joy but now this year is twice so special cause I'm hoping for all that we're falling love in this winter land could we fall in love in this winter land wanna fall in love in this winter wonderland y ahí ya se ve una montaña rusa una atracción está en la entrada del parque aquella lucecitas que se ven por allí no son todavía luces de navidad son todo una línea de coches que ha venido a ver lo mismo que nosotros como veis vamos justo detrás de ellos nos está llevando José DT ya hemos puesto la musiquita de navidad y en breve empieza esto vamos a abrir las galletas de navidad ya mira Luis para ti mira que guay el autobús con las luces esto es lo primero que hemos visto ahí lleva su coronita de luces y bueno pues todo de navidad y ahí empiezan ya Gigi aquí empieza navidades en el parque aquí van diciendo que cuando hemos visto el cartel de la entrada que pone lo de happy holidays lo de felices vacaciones es como feliz navidad y ha dicho Pau ya no usan la palabra christmas tanto como por navidad y es porque como hay también el hanukkah que es lo de los judíos pues y se celebran la misma fecha suponemos que utilizan lo de la palabra holidays como la palabra vacaciones como más felices fiestas que en realidad feliz navidad o feliz hanukkah me da pena ver las atracciones sin absolutamente nada de gente como cerradas los restaurantes también estaban cerrados me da como penita ver este tipo de cosas los baños cerrados, los restaurantes cerrados todo vacío ahí te ponen que no te puedes bajar del coche y luego pues las atracciones eso vacías y apagaditas mirad los ciervos, esto es mucho más mono que el candy cane este también mirad aquí pensamos que estaba santa claus pero no, es mamá noel mira ahí, con los duenecillos mirad ahí sí que está santa y esta ha sido toda la experiencia en el Six Flags no sé qué habrá parecido a vosotros a mí la verdad que comparándolo con Disney el año pasado es verdad que Disney es como que estabas allí estabas fuera del coche los decorados estaban muy conseguidos si habéis ido a Disney sabéis que es increíble son los decorados, los vestuarios, las luces la cantidad de gente bailando la escorografía nos está como muy 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 currado entonces a nosotros como adultos sí que no nos llamó tanto la atención sobre todo porque teníamos algo con que compararlo os voy a dejar linkeado el vídeo de Disney para que vayáis a verlo si queréis porque lo recuerdo como increíble o sea, ser un niño, ir a Disney tiene que ser el no a más porque si yo como adulta estaba flipando imagínate ser niño que encima te piensas que todo eso es de verdad por ese lado no es que nos impresionase tanto pero a mí me hacía pensar pues eso ver los restaurantes vacíos o cerrados luego las atracciones vacías me daba pena no solamente la gente que no puede ir a los parques de atracciones sino sobre todo la gente que trabaja ya en el mismo parque como animador o en los restaurantes o en los servicios de limpieza incluso la gente que no está en sí en el parque pero que organiza los eventos que vende las entradas me dio mucha pena pensar en toda la pérdida y en todo el dolor que hay por ese lado porque al final son familias que pueden depender de esto pero por otra parte veía lo positivo de que tío pues no han chapado y se han quedado en eso sino que han abierto han dicho venga pues no se puede en persona pues desde el coche veo que no importa la situación siempre hay algo que podemos hacer para estar bien o al menos para estar mejor entonces pues eso me gustó mucho la idea y sobre todo por los niños porque joe yo con 29 años los 29 y los 30 los 28 son un poco iguales pero el niño que tenga 3, 4, 5, 6 son edades en las que todo me imagino que todo cambia muy rápido de repente crees, de repente no crees de repente te llama la atención Mickey al año siguiente te llama la atención Superman es como que todo cambia muy rápido y da pena que se pasen las ilusiones o que porque este año sea un esto se dejen a un lado las ilusiones o las cosas que sí que estarías haciendo si estuviéramos viviendo un momento normal así que por esa parte también me gustó porque es como intentar mantener vivo el espíritu de la navidad los planes navideños como que esos niños sigan teniendo ilusión pues nada, esa ha sido la experiencia en el parque de atracciones no sé si subir este vídeo o no pero más que el espectáculo quería compartir lo que yo como yo lo recibí lo que yo pensaba por una parte negativa y por otra parte positiva así que espero que a vosotros también os haya parecido interesante y os haya gustado ver esto si os ha gustado no os olvidéis de darme un super like y de suscribiros al canal compartir el canal por favor que es la única manera en la que el canal sigue creciendo y en la que yo me motivo a seguir creando contenido y con eso yo soy un bizcocho hasta mañana a la misma hora en el mismo sitio aquí os espero con un nuevo vlog más chao